Música Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez Martínez, soy artesana de alfinique y estoy muy orgullosa de serlo. Llevo como 20 años laburando el alfinique y mi mamá me enseñó. Primero que nada viendo cómo lo hacía mi mamá, ayudándole y ya después ella me iba explicando cómo hacerlos. Hay dos tipos de alfinique, es el duro y es el blando. El duro lleva grenetina, limón y el blando lleva limón y clara de huevo. El primero, el que es el duro va en molde, se hierve la grenetina y se le pone limón, se bate el azúcar y ya así poco a poco hasta que seque, se pega y ya se adorna. La pasta de limón, nada más se desclara la yema, se exprime el limón, se bate el azúcar y se pinta y se van haciendo las figuras con las manos. Algo para ponerle a nuestros muertitos, que ellos, para no ponerles comida, se les pone el dulce y de lo que cada cosa les gustaba y hacerles sus altares. Fruta, comida, animalitos, canastas, muchas cosas. Pues esperamos que toda la gente venga y que no pierdan la tradición que nuestros antepasados y nuestros padres nos han enseñado.